El Evangelio y Vida Para que a la luz de la Palabra de Dios Contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece Para la celebración eucarística diaria Nosotros hagamos nuestra reflexión como discípulos, misioneros del Señor Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Lucas En el capítulo 12, versículos del 54 al 59 En aquel tiempo decía Jesús a la gente Cuando ven subir una nube por el poniente Ustedes dicen enseguida Va a caer un aguacero Y así sucede Cuando sopla el sur dicen Va a ser bochorno Y sucede así Hipócritas Saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo Pues como no saben interpretar el tiempo presente Como no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo Por ello mientras vas con tu adversario al magistrado Haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él No sea que te lleve a la fuerza ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y el guardia te meta en la cárcel Te digo que no saldrás de allí Hasta que no pagues La última monedilla Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este evangelio Jesús nos interpela Nos interroga Nos llama a que sepamos discernir Lo que se llaman los signos de los tiempos Pone como ejemplo que somos expertos En adivinar cuando va a llover O cuando va a ser bochorno Que sabemos distinguir muy bien el aspecto del cielo y de la tierra Pero que como no somos capaces de discernir el tiempo presente Hacía alusión especialmente a que los judíos en ese momento Recataban a comprender que había llegado la plenitud de los tiempos Con la presencia de Jesucristo en la tierra Un tiempo de gracia Un tiempo de bonanza De salvación Pero que fue desaprovechado También hoy hay muchos signos de los tiempos que hay que saber leer Para saber si ahí está la presencia de Dios O por el contrario Dios está siendo alejado del complejo mundo en el que estamos nosotros hoy viviendo Este tiempo de pandemia tiene que ser un tiempo para el discernimiento Para saber que hemos hecho bien hasta ahora Y que necesita ser revisado Que necesita ser transformado Tal vez estábamos en una carrera Demasiado veloz en muchos aspectos Nos habíamos detenido en cosas no esenciales Y hemos dejado de lado El respeto por la otra persona El valor de la vida De la familia Del trabajo De la educación Y tenemos que replantear muchas cosas Para que en una nueva normalidad Podamos vivir mucho mejor Siendo más solidarios Más justos Más equitativos Más sensibles Ante las situaciones que viven nuestros hermanos Este es un momento especial Para que nosotros sepamos Interpretar Los signos de los tiempos ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué nos está pidiendo la vida? ¿Qué nos está pidiendo este agite social? Que estamos viviendo también En América Latina En nuestro país Es hora de que Reconsideremos muchas cosas Para bien Para mejorar Para avanzar Para crecer Y progresar Le pedimos al Señor Que nos ayude Y que tengamos La capacidad De interpretar De la mejor manera posible Los signos Que los tiempos Nos van presentando Porque Dios se hace presente En cada momento de la historia Y nosotros somos Actores muy importantes En la historia De este mundo Como humanos A quienes se nos ha entregado La administración De toda la creación El Señor nos ayude La Santísima Virgen María Nos acompaña Ahora y siempre Amén La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María